Sorata y Ayo Ayo se unen para presentarte esta versión titulada Buscando la felicidad, en la que Wara y Saturnino tendrán que enfrentar la dura realidad de la vida La humillación, rechazo, maltrato, la envidia y el sufrimiento forman parte de esta dramática historia Pero con la unidad, esfuerzo, valentía y mucho amor, se logra encontrar la felicidad El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aguaya cerraste! ¡Aguaya cerraste! ¡Sabe! 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 ¡Gracias! 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 Ya comenzaste así Ya comenzaste ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se llama? ¿Aguas en un lugar en un lugar en un lugar en un lugar distinto? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacía? ¿Y si hacía? ¿Cuál sería el lugar en un lugar en un lugar en un lugar en un lugarlevería? ¿A derrondas un lugar en un lugar en un lugar? ¡Cuenos días! Gracias. 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 Arriba. No te preocupes, joven. Tienes lugar, vamos a salir. Vamos a ir a mi casa, joven. Vamos a ir, vamos a ir. Joven. Ay, eso es tuve a una ceja. Acabas los... No pasa a Italia. Pase, joven. Ay, creo que sí, Juan Castro, que está ahí. Acabas los botanicos de batrón, acabas por impugnico de este ajo. Pase, mamá. Tiene que ir a cama. Pase, mamá. Vení. Sí. Creo que sí. ¿Cómo estás? Bueno, joven, sentate. Qué bien que has venido. Bien, aquí yo solo nos vi. Sentate, joven. Yo solo no más vivo, joven, aquí. ¿Cómo estás? Sí, solo nos vivo. Y yo también voy a descansar a otro lugar y... Te descanses aquí, joven. Ya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo también voy a descansar a otro lugar. No, pero no me voy a descansar. No, pero no, no me voy a descansar a otro lugar. Sí, joven. No te preocupes, joven. Te voy a estar avisando, joven. No, yo no estoy... No, no puedo. No, no. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Buenos días, joven. ¿Has descansado bien, no, mis joven? Qué bien, joven, sí, qué bien que... ¿Te vas, no, joven? No te preocupes, joven, vamos a ir. Tú vas a conocer el lugar, joven. Bueno, joven, no te preocupes, vamos a ir, vamos. Claro, pero este es un poco, bueno. Ya, 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 ya. Tú vas por este lado de Sabaht-Dogffe, pero ¿Pero qué? Déseco también. ¿Pero qué vas a dejar el sol? Sí, sí. ¿Qué más? Sí. Vamos a dejar que si se lo vayan y los demás. ¿Qué más? Vamos a dejar que se lo vayan y los otros. Vamos a dejar que se lo vayan, ¿Qué más暗 eventos que tú vayan... Vamos a dejar que... ...es el lugar que va a ir aOL, de este lugar... Aquí, un boliviano... un chico un chico para las dos son bolivianos un calito este tipo de notas rana después viene Bueno joven, está bien, no te preocupes. No te preocupes. Chicuch. Bueno, no, no, no. Chicuch, salta. Bueno joven, y... Quiero decirte a lo joven, Jesús te ama, ¿no? El que... El que ama. Yo sé que el Espíritu Santo va a... Que te vas a... Cuando tú llegues, tú vas a ir. Bueno joven, hasta luego, joven. Chicuch, salta. Yo soy el El Toro, tu Moliniano. ¿Estás... ? Si... ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. ¿Suscríbete al canal? ¿Cuál es como la gente en destiny? No, yo no puedo conmigo. No, yo no puedo conmigo. ¿Hay algo solo en aquí? No, yo, no puedo conmigo. ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? Y ya está listo. Si tienes un saludo ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Establemos Lo que puedes hacer es que se ame la escanita ¿Qué pasa? Papas y muñas Uy, ¿qué pasa? Mira, ahí va ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No tienes que apurar, no. Aquí con el ingeniero vas a tomar mal la atención. Este cojudo no avanza hoy, puta. Chango no avanza, puta. ¿Qué podemos ser, puta? Si no es, puta. Se tiene que apurar, puta. La gente de campo así siempre es un fuego. Cuando ya aprenden, el polonancia hace, pero... No sé, me vas a tomar la atención con el ingeniero, puta. Qué puta, anda este pelotudo, carajo. Este pelotudo parece que lo voy a despedir. No sé qué haré... ¿Qué tan feo me trataba? ¿Quisiera algo? Ay, hola, ¿qué nos está también? Amiga. 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 ¿Alguna es un testista? Sí. Por aquí nomás estamos nosotras. ¿Cuándo se está sacando? Trabajo estamos buscando. No hay igual trabajo acá. Buscaremos entonces las tres juntas. ¿Saraña del testista? Vamos, pues. ¿Vamos? ¿Vamos a hacer un testista? Sí. Ya conocemos un poco aquí, un poco, pero no mucho también. ¿Cuándo se está trabajando en este? Por aquí hay lugares de trabajo. Ahora vamos a encontrar uno. En la ciudad tenemos que ir a la ciudad. No, ya conocemos estos lugares. No, ya conocemos estos lugares. No, ya conocemos estos lugares. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, hasta la otra. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Mucho autos ahí, pues! Marta, ¿estás por aquí? Sí No, 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 no No, 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 no Gracias, mamá Gracias, mamá Yo solamente necesito una cocinera, nada más Tres Pero necesitamos trabajar las tres No, es que el anuncio Acaso no saben leer, solamente es uno Entonces solamente una puede Entrar a trabajar, no las tres No hay enhorita que no se traba a trabajar No hay enhorita que no se traba a trabajar ¿Por qué necesitamos trabajar con nuestro espíritu si necesitamos trabajo? Nos van a disculpar, señorita. Están bien aquí. Tendrían que ir a buscar otro lugar, pero solamente a uno después de acercarse. Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos trabajar con nuestro espíritu? ¿Quién es el pecho de trabajar en un ámbito? No. ¿Y ahora qué vamos a hacer, señoritas? A las chuelitas les puedo aceptar, pero a las señoritas no. Además, las señoritas hoy en día son flojas y no creo que puedan trabajar. ¡Vámonos aquí! ¿Qué estamos haciendo? ¡Vámonos! Sí, vámonos nomás. ¿Haní trabajan y podrán trabajar? ¡Haní y chuelitas! 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 ¿Te vas a quedar ahora? ¡Pues váyanse y yo me voy a quedar con las chuelitas? ¡No podemos irnos tampoco! Queremos que a trabajar. No, necesitamos el trabajo también nosotras, no va a salir a. Ah no? No, yo no sé. Pero… Como les he dicho las señoritas son bien flojas y duermas. Está muy tarde. Ahora vamos a ver lavar, entonces. Las chuelitas del campo trabajan mejor. Me volvemos mejor aquí. Esto es el único trabajo aquí. ¡No, los trabajos podemos conseguir! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Número 2 ¿Quieres una espalda? ¿Una espalda después? Sí, fácil. ¿Qué sabe? ¿Aquí? ¿Otra vez por acá? Creo que algo le gustó de aquí, ¿no? Sí, está. No, ya... Yo que como impuesto no se... No, pero yo soy la señora, no soy la empleada. La empleada todavía no sabe. No sé, pero sí, chorrita, chifón, no probé. ¿Ya? ¿Qué haces? ¿Almuerzo, pollo? ¿Qué haces? No, no, no. Pero ya está cocido, ¿no? Elante es medio crudo. ¿Qué haces? Sí, pero es que no hay que hacer. 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 ¿Qué se le conoce? ¿Qué se le conoce? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Germán. Bueno, leí. Voy a ver mi auto, ya. Mi Jairo que se pierde. No, no. Ah, no le falta nada. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. ¿Ya estás? Sí. ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿No me haces bonita bien? ¿Cómo te llamas? No, mi chorita. ¿Vienes? ¿Vienes? Sí. Ya te voy a decir. Sinceramente. ¿Sabes para qué he venido? He venido a conocerte. Una chorita. Mi tía se va a enseñar. ¿Tu tía? A ver. No pasa nada. No te va a enseñar. No te va a enseñar. No te va a pasar nada. Ya estás solita. ¿No te va a escuchar? No. Mi tía se va a enseñar. Comer. ¿Sabes? Se va a hablar a comer. Ya pasó ahorita. Sí. No tienes un poquito de mayonesa más. No te va a enseñar. Es que no me gusta decirte pecholita. Dime para tu nombre. ¿O no? Se va a escriar. Por menos sea un día. Cholita dime para tu nombre. Una travesa cholita. A mí no me gusta decirte. Yo me llamo Firmán. ¿Cómo te llamas? ¿Sabes yo que estaba ahí? En el caso me llevaré para el camino. Ven. ¿Torita, le ven por su nombre? No, no tengo nombre. No, no sé si pues. Mira, ya vení más de tres veces. Ya vení pues a conocerte. No te vienes tan feces. No, pero señorita, ¿cómo es tu nombre? Ya, yo me llamo Guara. ¿Guara? Sí. Qué bonito el nombre, ¿no? Bonito, bonito. Dame por este número, salas, vaya más. Por ahí más tardicito vengo y... Entonces, reservámelo en platitas y no te lo ves. No, no tienes en ese lugar. Sí, sí. Sí, sí. Ahorita , ahorita, ahorita. Ya, ya, pues saliste vielä. Ya, ya. Ya, ya. Ya, o sea, curadita. A veces eso me entiendo también. Gracias, charita, gracias, ma que... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy grandes en nuestras casas, hay gente que vivir ahí. No tienes escaleras, podemos subir, no tienen gradas. Aquí también es así. Aquí también es así. Sí. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Estimados amigos, desde lo más profundo de nuestros corazones, este mensaje es para ustedes. No permitas que tengan derecho sobre ti. No permitas que manipulen tu dignidad. No permitas que destruyan tu vida. No hagas caso a los comentarios de Dios. Tú eres el dueño de ti mismo. Y tú, el dueño de ti mismo. Busca la felicidad y encontrarás. El dueño de este mensaje. Por favor,a vez抓ó la felicidad. Ok, por favor,a te ponga Oculus. Por favor,a necesaria para estar aquí. Gracias por ver el video.